Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros algo bastante curioso, y es que en este último tiempo hemos estado viendo cómo Shiba Inu ha conseguido despertar, ha salido de entre las cenizas y nos ha dado muy buenos rendimientos. Tanto así que en cuestión de una semana ha acabado duplicando su precio y actualmente lo tenemos en esta cifra de los 2185. Lógicamente aún nos queda muchísimo camino para intentar volver a superar lo que fueron los máximos históricos, pero hay que reconocer que oye, esta subida de precio nos viene bastante bien a todos y a cada uno de los inversores. Es por ello que hemos podido estar viendo cómo muchos de ellos lo que han acabado haciendo ha sido abandonar el proyecto criptográfico. Llevamos ya casi 10.000 holders perdidos y seguramente si Shiba Inu sigue subiendo mucho más, serán muchos más los holders que se bajen del barco y se vayan o bien a otros criptoproyectos o directamente abandonen el mundo de las criptomonedas. Y es que Shiba al haber sido una simple memecoin que luego con el tiempo ha conseguido ir desarrollando proyectos, lo que ha ocurrido ha sido que ha habido personas que se han quedado atrapadas dentro de la criptomoneda y no han querido vender porque estaban en pérdidas. Y es que desde que estuvimos ese máximo histórico en 2021 lo único que ha estado haciendo la criptomoneda, exceptuando algún que otro momento que ha tenido un pequeño repunte, ha sido ir cayendo de precio. Es por ello que ahora que en el momento que ha llegado otra vez la criptomoneda a tener una tendencia alcista bastante interesante y que no se veía desde hace cerca de dos años, los holders lo que están haciendo es decir, vale, he recuperado algo del dinero que había perdido, me salgo del proyecto o bien ahora estoy en equilibrio y después de haber estado tanto tiempo perdiendo prefiero volver a recuperar mi dinero. Y también hay otros inversores los cuales ahora han conseguido ciertos beneficios y por eso también se están yendo del proyecto. Ahora mismo los que van a quedar atrapados son los que tienen pérdidas y los que están holdeando a largo plazo porque confían que el criptoproyecto pueda llegar a subir muchísimo más. Es por ello que hoy os traigo esto de aquí en donde se nos enseñan qué holders están ganando dinero y cuántos están perdiendo. Para poneros en contexto, por aquí en el canal de YouTube os estará ido en alguna que otra ocasión vídeos hablando de todo esto, en donde se nos decía que el 92-93% de todos los holders que habían invertido en Shiba Inu estaban en pérdidas. Eso era una locura y era pues básicamente que casi todo el millón y pico de personas que estábamos metido dentro del proyecto estábamos perdiendo dinero y por eso seguíamos holdeándolo. Así que hoy vamos a ver cuántas personas van con ganancias y cómo lo están haciendo. Antes de nada quiero recordaros que aquí en el canal de Z Trading cada día subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos e intentando resumir un poquito todo lo que llega a ocurrir en ese mismo día con esa criptomoneda. Así que si queréis echarle un vistacillo os animo a todos a suscribiros para no perderos ninguna noticia interesante acerca de diferentes proyectos criptográficos. Y por cierto tengo que agradeceros algo, tengo que agradeceros el gran apoyo que estáis dando al canal. Fijaros últimamente tenemos vídeos de hasta 5.000 visitas el día de ayer, tenemos vídeos con mil y pico visitas, o sea la verdad que es una locura y os lo tengo que agradecer porque esto a mí me da muchísima alegría. En fin vamos al lío y vamos a ver qué tenemos por aquí. Y es que como veis nos dicen Shiba Inu es uno de los principales beneficiarios de la actual corrida alcista provocada por el salto de precio de Bitcoin por encima de la zona de los 60.000 dólares. Shiba no solo se unió al repunte sino que cambió la suerte de sus holders. Los datos de la plataforma de criptoanálisis de IntoTheBlock actualmente sitúan las direcciones de Shiba con ganancias en más de un 55,47%. Estamos hablando que hemos pasado de que las billeteras que estaban a día de hoy ganando dinero eran un 7, un 8% a más de un 55% con esta gran subida. Y la verdad que os lo digo de corazón, por mucho de que a día de hoy yo personalmente esté perdiendo aún dinero con la criptomoneda, tengo que reconocer que me alegro muchísimo por todas esas personas que han conseguido adentrarse dentro del criptoproyecto en un muy buen momento o haber hecho DCA o cualquier tipo de estrategia y que hayan conseguido sacarle un beneficio. La verdad que os lo digo de corazón, espero que consigáis sacarle muchísimo más beneficio y ojalá la cripto pueda llegar a seguir subiendo mucho más para que esta cifra de aquí sea muchísimo más elevada. Como vemos, en particular las direcciones entran en rentabilidad cuando el precio actual del token excede al precio que compraron el activo. Según los datos mostrados, un total de 737.000 direcciones ahora son rentables. Y para lograr esta hazaña, 225.000 direcciones adquirieron 74 billones de tokens a un precio máximo de 800 puntos y la coronte más grande con alrededor de 464.000 direcciones acumularon 320 billones de tokens a un precio promedio de alrededor de los 1.000 puntos. Cuando caímos a ese precio, ya os lo dije que iban a venir muchísimas ballenas, muchísimas cuentas y demás a intentar comprar en ese punto ya que al fin y al cabo el hecho de volver otra vez a máximos históricos era casi hacer 1 por 10 de todo lo que era el criptoproyecto. Y a día de hoy parece ser que han habido muchos holders aprovechando esos puntos. Como vemos, con el precio de Shiba Inu superando el 0 para dispararse un 37% la semana pasada y más de un 47% en febrero hasta la zona de los 1.300, estos niveles de precio de adquisición se superaron intriumfalmente. Lógicamente ya en ese punto ya estaban teniendo ganancias, pero es que ahora es una locura. Como vemos, los datos confirman que aproximadamente el 42% o alrededor de 570.000 direcciones están fuera de dinero y aproximadamente 21.000 cuentas o un 1% se encuentran en sus puntos de equilibrio en donde directamente están ganando y perdiendo dependiendo un poquito de cómo va fluctuando todo lo que es el precio de la criptomoneda. Así que directamente podemos llegar a ver cómo a día de hoy ganan las personas que están dentro de lo que es el dinero, de lo que están pues básicamente consiguiendo alguna que otra ganancia. Lógicamente, son muchas las personas que estarán ganando una pequeña cantidad de dinero y luego ya serán mucho menos las que realmente han triunfado, las que están sacándose un 30, un 40, un 50, un 60 o incluso muchísimo más de porcentaje de beneficio. Pero la verdad que es mejor llevarse eso a simplemente estar en pérdidas y encontrarnos en una situación bastante mala. Como vemos, según los datos de IntoTheBlock, las ventas masivas de Shiba pueden no ser una amenaza en el futuro previsible ya que el número de holders en los niveles de precio más cruciales no son lo suficiente fuerte para provocar una caída importante. Shiba Inu cuenta actualmente con numerosos pronósticos que muestran que hay un optimismo renovado dentro del propio ecosistema y el optimismo también se está ampliando con la probable presencia de Shytoshi Kusama en la actual de Ethereum Denver de 2024 en la cual ya hemos estado hablando de donde Shytoshi pues podría llegar a presentarse y podríamos llegar a conocerlo. No sabemos si dará la cara, no sabemos qué llegará a ocurrir, pero lógicamente es una muy buena noticia. Así que chicos, esto sería lo que os quería enseñar el día de hoy. Quería comentaros pues básicamente la cantidad de holders que a día de hoy están en beneficio y es por ello que seguramente muchos holders de los que estemos por aquí, en el momento que la criptomoneda siga subiendo se irán saliendo y si de repente tenemos algún pico negativo, muchos más también acabarán saliendo porque dirán, hey, que estoy con beneficio, ¿cómo me voy a quedar con pérdidas? Así que prepararos para que la criptomoneda vuelva otra vez a tener un millón de holders, un millón cien mil o algo así y esperemos que lógicamente no llegue a caer por debajo porque si bien son buenas noticias porque luego pueden introducirse muchos más holders y hacer que el precio suba también probablemente va a estar haciendo que cree una gran pela roja en la cual los que estemos holdeando a largo plazo nos la vamos a tener que comer entera. Así que mucho cuidado con todo esto y ya os digo que ojalá el token pueda acabar subiendo más de precio gracias a que Bitcoin y otras criptomonedas no paran de tener esas tendencias alcistas. Y es que fijaros para la gente que decía que Shiba Inu no valía para absolutamente nada y mil historias más, el hecho de haber conseguido tanto beneficio en tan poco tiempo como digo, o sea, es que estamos que en un día, vale, hemos bajado un cero y pico por ciento que tampoco es nada, en siete días hemos hecho un 129%, en el último mes un 141% y en el último año casi un 90 y pico por ciento o sea, estamos hablando de grandes ganancias, grandes puntos y que espero que sigan siendo así durante muchísimo tiempo. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.